Me imagino que ya les hablaron de la biografía de Carranza. Voy a referirme a eso brevemente porque sí es importante saber los orígenes de Carranza. Tenemos que él nació en 1859, muere en 1920, él nace en Cuatro Ciénagas, Coahuila, y muere en la Ciudad de México. Por lo tanto, es conocido como el varón de Cuatro Ciénagas, también aparte de su nombre, de Pila. Él proviene de una familia de origen liberal, que es muy importante. Su padre luchó contra la invasión francesa, fue juarista, entonces trae de familia la influencia liberal que va a ser determinante para su desarrollo posterior, o sea, para su crecimiento. Justamente por haber nacido en estas fechas, Carranza se formó en la educación porfirista. Él va a ser un porfirista buena parte de su vida porque, si vemos, él va a tener 51 años cuando estalla la Revolución Mexicana. Y desde que es joven, él se va a expresar en contra de la política porfirista, va a competir por algunos cargos dentro de Coahuila, por el municipio de Cuatro Ciénagas, y no va a poder terminar una carrera de medicina que se vino a hacer aquí a la Ciudad de México porque tenía problemas de la vista. Entonces, él tiene que regresarse a ser agricultor, a su tierra natal, y por eso también siempre lo vamos a ver con los lentes oscuros, aparentemente oscuros, porque tiene un problema de la vista, Carranza. Pero además, también, yo voy a ir y venir en esta historia, le va a servir como estrategia para tratar a sus interlocutores cuando habla con ellos. Si ustedes tienen oportunidad o alguna vez han ido a la casa de Carranza, no estén o Carranza, allá cerca de Reforma, hay insurgentes, van a ver cómo era el despacho de Carranza. Entonces, está su escritorio, está su silla atrás, atrás hay un ventanal, para que él siempre tuviera de frente a su interlocutor y su interlocutor no podía verlo porque le daba la luz a Carranza, pero Carranza sí podía ver a su interlocutor. Entonces, también eso le sirvió de estrategia. Carranza era un hombre muy alto, medía 1,92, 1,90, 1,92, o sea, por eso lo vemos también tan alto. Era un hombre muy sobrio, era un hombre que dormía poco, que trabajaba muchísimo, era un hombre muy parsimonioso, desesperante, dicen sus amigos y sus enemigos, que él se tomaba la vida y las decisiones con calma. Él nunca tenía prisa. Si tratase de lo que se tratase, ya sea o ya fuera enfrentarse a Villa o enfrentarse al presidente estadounidense Woodrow Wilson, a él no le corría la prisa jamás. No importa la situación personal o del país o política o económica que estuviera enfrentando el país, había que esperarlo, a que él tomara sus decisiones. Entonces, bueno, tenemos que tiene esta educación porfirista, que quiere hacer una carrera política primero en Coahuila, les digo, no puede, termina siendo vetado al final, la primera década del siglo XX por Carranza para que fuera gobernador de Coahuila. Primero le dice que sí, pero después se arrepiente, porque una liga muy estrecha que va a tener Carranza en estos años antes de la Revolución va a ser su amistad con el general Bernardo Reyes, el que se conoce como el procónsul del porfiriato en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, que es el representante no oficial y no oficial del general Porfirio Díaz, quien va a entablar una amistad muy buena con Carranza y que cuando se empieza a hablar de la sucesión presidencial en el cargo del general Porfirio Díaz, hay una buena cantidad de clubes que se van formando en la República para apoyar la candidatura a la vicepresidencia del general Bernardo Reyes. Entonces, por eso no lo quiere de gobernador de Coahuila, porque piensa que estando al frente del gobierno de Coahuila se va a manifestar a favor de Reyes. Pero, bueno, sabemos que sobre todo para la última década de la dictadura, Díaz había nacido en 1830, entonces para 1910 va a tener 80 años, ya está realmente viejo, pero en 1908 da una entrevista, que en realidad es un reportaje, pero la conocemos más como una entrevista, que es la Díaz-Krillman, la Porfirio Díaz y con el periodista James Krillman, que aparece en junio de 1908 aquí en México, había aparecido antes en el Pearson's Magazine en Estados Unidos, pero en esa entrevista Díaz declara que ya no va a participar en las elecciones de 1910 a la presidencia, que se va a retirar y que va a haber con muy buenos ojos que se organice la oposición y los partidos políticos para que los mexicanos, los ciudadanos, puedan participar en la elección del nuevo presidente y vicepresidente. Sabemos que para Díaz él ya dio marcha atrás porque es convencido, es presionado por el grupo de los científicos encabezados por José Isley Mantur y que van a estar en contra de Bernardo Reyes. Y Díaz, sobre todo en esta última década, es que se deja convencer por los científicos y va a propiciar, por ejemplo, también que haya un mayor despojo de tierras, que haya más represión hacia los obreros como Cananea y Río Blanco, etcétera, etcétera. Pero eso se debe a las concepciones políticas, económicas y sociales de los científicos. Entonces, lo que hace Díaz es mandar en comisión de estudio a Europa a Bernardo Reyes y, como se dice coloquialmente, va a dejar colgado de la brocha a sus partidarios, a todos los reyistas, entre ellos evidentemente Carranza. Es por eso que Carranza se va a hacer maderista. Para 1908, igual, después de la publicación de la entrevista a Díaz Crilman, Madero va a publicar la sucesión presidencial de 1910 con su propio dinero. Madero proviene de una familia de la élite económica de ese entonces del país. Entonces, la publica con su propio dinero y la distribuye. Y es un libro que tiene muchísimo éxito. Es un libro que no plantea que hay que suceder a Porfirio Díaz en el cargo, sino hay que suceder al vicepresidente, que en ese momento es Ramón Corral. A Madero no le hacen mucho caso, pero el maderismo se va a asentar en lo que van a ser los clubes reyistas. Por eso tiene tanto éxito Madero de 8 a 10, para poder tener muchos seguidores en muchas partes de la República y va a estar Carranza. Entonces, tenemos una primera etapa en la biografía de Carranza que se hace maderista. Entonces, de 1910 a 1913 va a ser maderista, va primero a ser gobernador interino de Coahuila y después va a ser gobernador constitucional. ¿Sí entienden la diferencia de Coahuila? Desde que se dan las negociaciones con los maderistas y la dictadura porfirista, Carranza no está de acuerdo. ¿Por qué? No está de acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez porque considera que revolución que tranza en el sentido de negociar pierde y tuvo toda la razón. Porque a final de cuentas lo que significan los tratados de Ciudad Juárez es que continúa de alguna manera el sistema de la dictadura porfirista. Madero conserva el ejército federal, Madero licencia a las tropas revolucionarias que eso va a causar muchísimos problemas, va a causar levantamientos ya en el gobierno maderista, va a causar que el gobernador interino Francisco León de la Barra le haga una labor de zapa, una labor por abajo del agua para minar a todos los partidarios maderistas, va a iniciar una persecución terrible, casi como de tierra quemada en Morelos contra los zapatistas. Entonces, desde que Madero arriba a la presidencia en noviembre de 11 ya trae una carga en su contra muy importante, muy, muy importante. Entonces, Carranza no quiere quedarse solo como gobernador interino y entonces deja el interinato para participar constitucionalmente en las elecciones. Hay ideas que nos explican a Carranza de 1913 a 1920. Uno es su liberalismo, como yo les señalaba, que es el liberalismo clásico que se llama del siglo XIX, que el clásico básicamente es Francia e Inglaterra. Los otros son como derivados del liberalismo. Básicamente, para no entrar en Honduras se está a favor de un Estado policía, es un Estado que no interviene en las relaciones capital-trabajo, se arreglan como Dios les defender, por un lado y por otro lado en esta consigna francesa de dejar hacer, dejar pasar. La Constitución de 1857 no regulaba la organización obrera, así como tampoco regulaba la existencia de partidos políticos y no regulaba la posibilidad de que los obreros se organizaran en sindicatos y pelearan por sus derechos laborales de horario de trabajo, pago por accidentes de trabajo, jubilaciones, etcétera, etcétera. Eso no existe en la Constitución de 57. Entonces, estamos hablando de este liberalismo clásico que es bajo el cual se formó Carranza. Por otro lado, él también va a tener como una de sus consignas permanentes que quiere justicia para el pueblo mexicano y con esta justicia igualdad. recordemos que la dictadura de acuerdo Andrés Molín Enríquez, perdón, en los grandes problemas nacionales, plantea un libro que es un clásico del porfiriato, que México es del torso para arriba como un gigante enorme y del tórax para abajo tiene piernas de niño. Entonces, pues es imposible que ese cuerpo pueda sostener al país. Entonces, la dictadura lo que propicia es una pirámide socioeconómica y política en la que, perdón, no soy nada buena para dibujar, aquí están extranjeros blancos y blancos, aquí mestizos y aquí indígenas. Entre estos y estos están campesinos, o sea, el decir campesino o el decir indígenas no hace que sea sinónimo de campesino, puede haber indígenas que no sean campesinos, pero más o menos al final de la dictadura tenemos, o sea, para 1910 que se hace un censo, tenemos más o menos 15 millones 600 mil habitantes, de los cuales entre el 80 y el 85 por ciento de la población es analfabeto. la mayoría de la población que es algo totalmente diferente a lo que pasa ahora un siglo después, en ese entonces era muy poca la población que tenía la oportunidad de leer y escribir, Carranza es uno de esos privilegiados aunque pertenezca a un sector medio y sea blanco, alrededor de, son 800 familias las que detentan el poderío económico para finales del porfiriato en México ya sea en extranjeros fundamentalmente en petróleo en minería textiles está en manos de franceses básicamente toda la industria textil lo que atravesa de México a Veracruz el petróleo pues en manos básicamente es Inglaterra y Estados Unidos aunque hay algunas inversiones holandesas alemanas están más en la industria química en fin y mestizos que considera Andrés Molina Enríquez que es donde está la verdadera nacionalidad del país donde está el futuro de México es lo que considera en 1909 porque tienen unidad de religión la católica porque saben leer escribir porque son sectores medios y no se equivoca porque a final de cuentas es en este sector claro insisto no es 100% cerrado hay blancos hay indígenas como los yaquis que participan en la revolución son los que han sacado adelante al país y él lo demuestra en su libro señalando que Juárez era mestizo que Díaz era mestizo y que entonces nuestro futuro después de 1909 va a estar en los mestizos porque además él pronostica en esa fecha que lo que necesita el país es un partido político oficial que se haga cargo de las luchas políticas de ahí en adelante estamos hablando de nueve cuando el primer partido oficial de México oficial hay otros pero en fin se forma en 1929 que es el partido nacional revolucionario entonces esta es la situación del país y básicamente estas las razones es que por lo que estalla la revolución mexicana es que la élite porfiriana se comienza a cerrar cada vez más insisto sobre todo en la última década y entonces va imposibilitando el ascenso político y económico de los mestizos o sea no hay oportunidad de ingresar a la élite política y no hay la posibilidad de tener mejores empleos por eso también tenemos que en la revolución participa una buena cantidad de profesores normalistas en provincia y el mejor ejemplo de un normalista es Flotar Polias Calles que estudió para la normal entonces bueno tenemos que Carranza en esta etapa dice no al licenciamiento de tropas de las tropas revolucionarias lleva a cabo emite decretos educacionales y de reparto de tierras y de mejores condiciones para los obreros en fin empieza a dar signos de lo que está demandando no sólo Coahuila sino una buena parte de la población en México sabemos que para 1912 ya en marzo tenemos el levantamiento bueno desde 11 está el levantamiento de Bernardo Reyes Reyes estaba en Europa está ya la revolución se va Díaz Europa y Reyes regresa a México y el mismo el 6 de noviembre de 1911 toma la presidencia Madero por una segunda en una segunda elección y Reyes a finales de ese mes se levanta en armas y emite un plan que es prácticamente igual al plan de San Luis el que emitió Madero para lanzarse a la revolución piensa que las masas lo van a seguir prácticamente no lo sigue nadie y entonces se ve obligado a entregarse y es encarcelado en Santiago Tlatelolco en la cárcel de Santiago Tlatelolco después va a venir el levantamiento de Orozco las dos figuras que fueron fundamentales para derrotar a los porfiristas habían sido Orozco y Villa pero en el caso de Orozco no están de acuerdo con el licenciamiento de tropas y además pues oye el canto de las sirenas a fin de lo que se dice las tifundistas de Chihuahua le hablan al oído para apoyarlo económicamente para que se levanten armas en contra del gobierno de Madero a través del plan de la empacadora y esto va a ser que surja otra vez la figura de Villa para sofocarlo y que también vuelva a aparecer Victoriano Huerta aquí tenemos otra vez o aparece al general porfirista Victoriano Huerta para sofocar la rebelión de Orozco después también va a haber en 12 otro levantamiento para finales de 12 del sobrino del general como le decían de Félix Díaz que también es derrotado y mandado a la cárcel de Tlaquelor Santiago Oeste a Lecumberro en fin hay muchos elementos muchos signos de que el gobierno de Madero va a no va a terminar su mandato quiero señalar que así a grandes rasgos de 1900 lo voy a poner así de 1824 ay perdón a 1904 que no es precisamente así pero buena parte del siglo XIX sí los periodos presidenciales fueron de cuatro años sí de 1904 a 1910 es de seis años es decir la última administración de Díaz fue de seis años y que además en 1903 para 1904 se restituye la vicepresidencia ¿de acuerdo? entonces cuando llega Madero a la presidencia él debería haber sido presidente de 1911 a 1915 porque se regresa al periodo presidencial de cuatro años ¿sí? o sea formalmente él fue electo y además las elecciones se celebraban por voto indirecto como se hace guardando todas las proporciones como se hace en Estados Unidos es decir los ciudadanos donde las mujeres no éramos ciudadanas ¿no? para 1911 para atrás los que se consideraba ciudadanos eran los hombres con un modo honesto de vivir con 18 años si eran casados 21 si eran solteros entonces los hombres votaban por un elector quien que dependía por el número de habitantes ese elector votaba por el presidente ¿no? entonces no era el voto directo esto se va a implantar el voto directo si en una ley que va a promulgar Madero a finales de diciembre de 11 en que se va es muy importante porque hasta la fecha no hemos dejado de tenerlo el voto directo ¿no? pero lo más importante es que esta nueva ley electoral de 11 la promulga la elabora perdón la última legislatura porfirista la mayoría de la historiografía le hace este reconocimiento a Madero de que haya establecido el voto directo pero quien lo elabora es la última legislatura porfirista y también esta legislación establece por primera vez que los ciudadanos pueden participar en cualquier proceso de elección popular a través de la organización de partidos políticos que hasta la fecha con diferentes leyes electorales pero nosotros participamos a través de los partidos políticos bueno tenemos que hay muchísimos problemas para el gobierno de Madero y ahorita se ha traído otra vez a la discusión no sé si ustedes han oído que el presidente López Obrador habló de un golpe de estado y lo comparó con lo que pasó con Madero en 1913 no hay punto de comparación para nada para nada a Madero lo tiró la conspiración del ejército federal pero es el ejército porfirista ¿sí? uno el embajador de Estados Unidos en México Henry Lay Wilson porque de mediados de 1912 en adelante hizo una verdadera campaña para tumbar a Madero al idiota de Madero o sea todos los epítetos que se puedan imaginar el señor se los echaba al presidente Madero ¿sí? sí con lo que es todavía pues la élite porfiriana el hecho de que Porfirio Díaz haya dejado la presidencia se haya ido del país en mayo de 11 no significa que desapareció la estructura porfirista ¿no? esa permaneció intacta y Madero la dejó intacta porque pensó que el principal problema de México era político y bastaba con que se promoviera el ejercicio de la constitución de 57 y todos los problemas de México quedaban solucionados estaba muy equivocado ¿no? pero también insisto en otra cosa para entender a Madero hay que ubicarnos en sus condiciones históricas en su origen social en sus creencias históricas si no no le vamos a entender nada a lo que pasó con Madero ¿no? para entender el pasado hay que verlo con los ojos del pasado no del presente si se puede analizar si se puede explicar pero no enjuiciar ¿sí? entonces todo esto bueno y el libertinaje porque así fue de la prensa de la prensa llegaron a extremos que sorprenden se burlaban de Sara Pérez que era la esposa de Madero y le decían el zarape de Madero ¿no? hacían caricaturas terribles de él porque era chaparrito porque era espiritista porque en fin y él se negó terminantemente a ponerle un alto ni siquiera amenazar ni hablar de fifís ni de nada por el estilo con respecto a lo que publicaba la prensa ¿sí? entonces esto es lo que tira y fundamentalmente la inguisa ¿cuál es el poder del embajador de Estados Unidos en México en 1913? México y sobre todo muchos países del mundo del mundo occidental lo que tenían en sus relaciones diplomáticas eran legaciones ¿sí? y entonces en estas legaciones quienes las encabezaban eran ministros y que podían ser ministros plenipotenciales o sea podíamos tener un ministro plenipotenciario en la legación de España pero que también podía ser al mismo tiempo de Portugal o de Italia porque no había dinero para mantener varias legaciones en diferentes países uno y porque no teníamos importantes relaciones comerciales con varias de ellos esto va a ser así en las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos hasta 1895 cuando las ambas legaciones México-Estadounidense van a ser elevadas a embajadas o sea nuestro primer embajador va a ser el estadounidense nuestro primer embajador en México y por lo tanto para 1913 es el decano del cuerpo diplomático ¿no? porque los otros varios de ellos el inglés el alemán y demás son ministros en representación de sus países entonces él los convoca a la embajada estadounidense y ahí se va a firmar el pacto del embajado que es entre el 9 y el 22 de febrero de 13 en el que por presiones de Lane Wilson presiones en serio Mader obliga a que renuncien Mader y Pino Suárez el vicepresidente y después hace que se nombre a Pedro Lascurain como presidente interino media hora que el único acto que hace es nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación o sea Madero nombra a Lascurain como que era el secretario de Relaciones Exteriores porque eso es lo que establecía la Constitución de 57 quien podía sustituir al presidente cuando no estuviera pues era el secretario de Relaciones y a falta el secretario de Relaciones venía el secretario de Gobernación entonces por eso tenemos que Huerta va a ser presidente de México de 13 de febrero de 13 a julio de 14 y entonces aquí empieza la segunda etapa en la vida de Carranza ¿sí? porque en cuanto se da a conocer el asesinato de Carranza la llegada de perdón el asesinato de Madero la llegada de Huerta a la presidencia la probable candidatura presidencial de Félix Díaz porque eso es lo que acuerdan en el pacto de la embajada Carranza no lo va a reconocer ¿sí? la mayoría de los estados de la república reconocen a Huerta ¿sí? hay alguna historiografía que maneja que Carranza encabeza a la mayoría de los estados de la república en contra de Carranza no es cierto es al revés al igual que la mayoría de los países más industrializados desarrollados desde entonces lo reconocen con excepción de Estados Unidos porque Carranza tiene la muy mala suerte de que esto pasa en febrero y en marzo el 4 de marzo de 13 llega a la presidencia Woodrow Wilson que no tiene nada que ver con Henry Lee Wilson ¿sí? que va a estar va a ser presidente de Estados Unidos de 1913 a 1921 y va a ser determinante uno de los personajes determinantes para el desarrollo de lo que pasa internamente en México con la siguiente etapa de la revolución mexicana rápidamente les digo que depende del punto de vista político académico periodístico en que uno se coloque puede decir que terminó la revolución mexicana para algunos autores terminó en 1914 con los tratados de Teleoyucan cuando derrotan a Huerta para otros termina en 17 con la promulgación de la constitución para otros termina en 20 con la llegada del grupo sonora al poder otros en 29 con la formación del PNR a Cárdenas lo ponen aparte algunos creen que en 1946 cuando llegan los civiles a la presidencia con Miguel Alemán y está el caso del grupo priista en el poder con José López Portillo que el mismo escribe que fue el último presidente emanado de la revolución mexicana entonces depende pues el punto de vista donde ustedes quieran colocarse le pueden dar fin a la revolución bueno entonces como les decía lamentablemente llega Wilson a la presidencia y por qué lamentablemente porque es demócrata el anterior Taf era republicano porque era impresionantemente moralista que estaba en contra de los trots estadounidenses pero eso no quisiera no quería decir que no defendiera a los intereses estadounidenses en otros países y porque está en contra de la llegada violenta de cualquier personaje en cualquier país al poder y por lo tanto se va a negar a reconocer al gobierno de Huerta y va a llamar a Ley Wilson a los Estados Unidos entonces de hasta 1917 Woodrow Wilson se va a manejar en sus relaciones con México con agentes confidenciales y estos agentes confidenciales se van a ubicar al lado o atrás como ustedes quieran en el grupo de cada uno de los revolucionarios más importantes Carranza Zapata Villa Pablo González etcétera etcétera y les va a estar mandando constantemente información a Estados Unidos al presidente también quiero señalar que luego se nos pasa o creemos que es lo mismo en Estados Unidos en cuanto a relaciones exteriores funcionamos totalmente diferente a como se funciona en México en México las relaciones exteriores la lleva el presidente en turno avalado por el Senado para la firma de tratados o llamar a la Guardia Nacional para la defensa frente al extranjero y demás en Estados Unidos es diferente una cosa es como la lleva el presidente de Estados Unidos otra como la lleva el secretario de Estado otra como la lleva el Senado y el Senado general y el Senado que tiene una buena parte de cada Estado de Estados Unidos aquí nosotros solo tenemos un Senado que es un Senado federal en Estados Unidos no hay un Senado federal y hay Senados locales entonces por eso es tan complicada las relaciones exteriores de Estados Unidos con el mundo bueno en el caso de México no entonces tenemos que hay agentes confidenciales y que no lo recomienda y que empieza a presionar a Huerta primero para que cumpla con el pacto de la embajada y que convoque a elecciones para octubre de 13 en el caso de Carranza como les digo no lo reconoce y va a publicar el plan de Guadalupe en marzo de 1913 como la mayoría de los planes políticos es un plan pobre pobre en términos de oferta social oferta económica la excepción puede ser en estos casos el plan de Ayala de Zapata pero el plan de Guadalupe de marzo de 13 que se firma en Coahuila en marzo de 1913 básicamente lo que va a plantear es que el primer objetivo es tirar a Huerta o sea desconocerlo rendirlo que se vaya el segundo es hacer que prevalezca la constitución de 57 o sea que vuelva a reinar la constitución de 57 tercero que se va a formar un ejército que se va a llamar constitucionalista por la constitución de 57 y que este ejército va a estar encabezado por un primer jefe nada más a pesar de que los que firman el plan de Guadalupe intentan o buscan presionar a Carranza para que se incluyan propuestas sociales Carranza dice no primero tiramos a Huerta y después averiguamos Carranza nunca va a tener un grado militar no es el general Carranza él nunca va a aceptar ingresar pues a una organización militar si ustedes ven fotografías de Carranza siempre trae un traje caqui un traje beige con su sombrero como de cazador no usa charreteras definitivamente es un hombre de a caballo le encantaba pasearse bueno no pasearse ir a donde tenía que ir a caballo por ejemplo cuando derrotan a los federales en julio de 14 él tarda un mes en llegar a la ciudad de México porque él viene a caballo como les digo él se toma las cosas con calma entonces igual cuando tiene que trasladarse de Coahuila a Sonora que los están acechando los federales en Coahuila y en Chihuahua que le dicen oiga pues tome el tren y vaya por Estados Unidos por el ferrocarril de Estados Unidos y luego baja a Sonora dicen no y se va por la sierra a caballo y si los demás se cansan pues problema de los demás y si tienen prisa problema de los demás entonces este es Carranza no voy a entrar a la dictadura huertista ese es otro tema la cuestión es que este ejército constitucionalista en un principio va a estar organizado en siete divisiones en realidad funcionan tres ¿no? la del noreste la del norte y la del noreste ¿sí? la del noreste es Obregón o sea es el grupo Sonora pero quiero aclarar decimos grupo Sonora aunque haya gente de otros estados Salvador Alvarado es de Sinaloa Ángel Flores es de Sinaloa o sea varios o son de Chihuahua o lo que sea no es precisamente que todo sea el grupo Sonora el norte es Villa ay no ya me me pasé de él y el noreste es Pablo González estos son los tres grandes grupos del ejército constitucionalista ¿a quién se le debe? o sea estos tienen sobre todo Obregón y Villa tienen triunfo sobre las huestes huertistas sobre el ejército federal que en su desesperación Huerta llega a aumentar en teoría en la letra nada más hasta 250 mil cuando él toma el poder había alrededor de entre 60 y 80 mil integrantes del ejército federal él lo aumenta a 250 mil militariza la escuela nacional preparatoria el problema es que él aumenta el número de integrantes a través de la leva la leva forzosa y al hacer eso podrán entrar los hombres les dan un breve entrenamiento los uniforman les dan armas y desertan se le escapan se le huyen con todo y se van ya sea con Villa con Zapata o con Álvaro Obregón aquí no se les olvide también que tenemos al zapatismo que jamás se unió a Carranza jamás se unió al ejército constitucionalista en un primer momento pero así en un acercamiento muy endeble creyó en Madero pero para justo el 28 de noviembre de 11 se emite el plan de Ayala en el que se desconoce a Madero como presidente se reconoce a Pascual Orozco como el jefe del zapatismo y se acusa a Madero de no cumplir los artículos sexto y séptimo del plan de San Luis que hablaba de la restitución y dotación de tierras legalmente y pues eso no lo entendió así los zapatistas entonces también tenemos a los zapatistas luchando contra los huertistas ¿sí? Quien va a triunfar le va a dar el triunfo fundamental al ejército constitucionalista va a ser Villa en Zacatecas ¿sí? en junio de 1914 Carranza desde que se forma la división del norte hay problemas con Carranza ¿sí? Villa adoraba a Madero ¿sí? Una anécdota que hay entre muchas es que cuando Pascual Orozco organiza sus fuerzas para ir a derrotar a Orozco entre ellas está Villa Villa se le insubordina y Huerta está decidido a pasarlo por las armas por insubordinación entonces interviene Madero presidente y se lo traen a la a la cárcel de Lecumberri o sea le salva la vida a Madero y se lo traen a la cárcel de Lecumberri entonces adoraba a Francisco y Madero a Carranza para nada ¿no? pero en fin de 13 a 14 hay muchos problemas que genera Villa pero logra esta derrota tan importante del ejército federal y esto va a llevar a que en agosto de 1914 se firmen los tratados de Teolo yucan entre Francisco Carvajal que es el presidente interino que deja Huerta cuando renuncia a la presidencia ¿no? cuando ya no tiene remedio y está un mes mes y medio hasta que llega Álvaro Obregón a firmar estos tratados ¿sí? uno de los puntos más importantes de ellos es que se establece la desaparición del ejército federal ¿sí? cosa que no hizo Madero con los tratados de Ciudad Juárez entonces en Teolo yucan hay un autor italiano un teórico italiano un politólogo que dice que no importa puede ser cualquier estado los dos sostenes fundamentales de un estado es el ejército y la iglesia la iglesia menonita la iglesia rusa la iglesia católica la que ustedes quieran pero esos son los dos sostenes ¿no? creencias y fuerza fuerza militar entonces dice a mí no me va a pasar lo mismo que a Madero entonces desaparecemos el ejército federal ¿sí? y podría pensarse que aquí pues ya debería haber acabado la revolución ¿no? pues no porque entonces va a empezar la tercera etapa para Carranza que es la llamada lucha de facciones más o menos es septiembre de manera formal ¿sí? no es que sea justo justo ahí o sea arbitrariamente los historiadores ponemos fechas para poder entender procesos ¿sí? septiembre 14 podría poner abril 1916 en esta lucha de facciones por esta ruptura entre Carranza y Villa se van a firmar unos acuerdos de Torreón básicamente ¿qué establecen estos acuerdos de Torreón? que se va a organizar una convención en la Ciudad de México a partir del primero de octubre de 14 en la que se va a discutir el programa a cumplir evidentemente de la revolución y se va a convocar a elecciones para elegir al presidente constitucional ¿sí? elecciones porque es importante también que retengan en su memoria que de 1914 a 1917 y puedo poner julio 14 mayo 17 en México no hay poderes federales ¿sí? no hay un presidente de la república no hay una suprema corte no hay un poder legislativo entonces que los textos pongan que Carranza es presidente de México de 14 a 20 es falso ¿sí? él es encargado del poder ejecutivo porque así lo señaló un plan pero no ha sido electo constitucionalmente y no lo es electo hasta abril de 17 ¿sí? entonces insisto Huerta desaparece persigue al poder legislativo al federal que es cuando matan a Belisario Domínguez que nunca dio un discurso en la cámara solo lo escribió no es cierto que le cortaron la lengua como dice la historiografía de bronce oficial en fin pero lo que sí hace es perseguir a los diputados y a los senadores encarcelarlos y pues una buena parte de ellos huye para engrosar las filas del zapatismo del villismo o del carrancismo ¿sí? entonces no hay poder legislativo y pues desaparece el poder judicial que por lo menos dentro de las filas carrancistas lo que va a funcionar es un tribunal militar que nombra Carranza que va a enjuiciar asuntos civiles y militares o sea no solo militares ¿sí? entonces bueno no hay no tenemos poderes en estos tres años entonces elecciones presidente inicia la convención que además se estableció que iba a haber un representante por cada mil por cada mil hombres civiles o militares ¿no? solo está en la ciudad de México diez días porque Villa acusa que la ciudad está dominada por los carrancistas que no hay libertad etcétera etcétera y entonces se va a llevar a la convención a una ciudad neutral que es Aguascalientes ¿sí? y aquí la convención ya con villistas y carrancistas se va a declarar soberana ¿sí? a partir del 10 de octubre no voy a entrar en detalles mandan llamar a los zapatistas Zapata manda representantes con una limitante gravísima es que pueden participar pero no pueden tomar ninguna decisión porque todos se lo tienen que consultar a él ¿no? entonces bueno esa es una la otra que al declararse soberana desconocen como líderes civiles o militares a Villa y a Carranza y les plantean que renuncien y que se exilien que se vayan a Cuba o a donde quieran obviamente ni Villa ni Carranza iban a aceptar eso ¿no? es que viene entonces la ruptura y ya no hablamos de constitucionalistas a partir de este momento en esta lucha de facciones hablamos de carrancistas villistas y zapatistas hay otros grupos pero los importantes son estos la convención de Aguascalientes va a ser trasfumante ¿no? hay un momento en que viene a la Ciudad de México se va Toluca se va Cornavaca regresa en fin anda de aquí para allá hasta abril de 16 que les dije que más o menos duraba la lucha de facciones cuando lo que queda de la convención ya totalmente controlada por los zapatistas va a emitir un programa de reformas políticas económicas y sociales en en Morelos ¿sí? esto por una parte por otra parte alguien o algo no algo pero de que el de lo que casi no he hablado es de Estados Unidos aunque tengo que hablar del del presidente y de los encargados del poder ejecutivo que nombra la soberana convención en un primer momento bueno van a ser todos generales van a nombrar a un primer presidente interino el general Eulalio Gutiérrez por 20 días ¿qué iba a hacer en 20 días? comete el grave error de nombrar a Villa como el comandante general de las tropas de la convención eso significa la ruptura total con Carranza ¿sí? se vienen a la ciudad de México para diciembre de 14 y Eulalio Gutiérrez va a romper con con Villa él había formado un gabinete en el que estaba José Vasconcelos ¿no? como secretario de instrucción pública y pues tiene que salir huyendo y también tener un gobierno como itinerante así aquí, allá y acuyá si quieren leer bueno para mí una de las mejores descripciones de esta etapa de la convención de la soberana convención o convención de Aguascalientes de manera novelada a pesar de buena cantidad de mentiras que dice está la tormenta de José Vasconcelos ¿no? que es una reacreciación excelente de lo que pasa en estos en estos meses cuando se va Eulalio Gutiérrez van a nombrar a Roque González Garza pero este va a ser igual que el otro encargados del poder ejecutivo por lo tanto como les digo pues van a ejercer Francisco Lagos Cházaro generales los tres villistas ¿sí? van a ejercer su presidencia en las zonas que controlan nada más ¿sí? y en diciembre de 14 voy a quitar ahorita Estados Unidos en diciembre de 14 pasan dos cosas muy importantes una es el pacto de Xochimilco y la otra son las adhesiones al plan de Guadalupe el pacto de Xochimilco es el acuerdo al que llegan Villa y Zapata que se encuentran aquí en la Ciudad de México ¿sí? hay las fotos de Villa sentado en la silla presencial en Palacio Nacional que Zapata nunca quiso sentarse en fin de los zapatistas desayunando en Sambors y demás ahí firman en Xochimilco intercambian partidarios que los fusilan o sea tenían resentimientos contra algunos zapatistas Villa y se los echan y Zapata también que venían ahí en las filas villistas básicamente el pacto es de que se iban a ayudar mutuamente en su lucha contra Carranza no se ayudaron porque la integración de ambos ejércitos era totalmente diferente sus necesidades eran totalmente diferentes no puedo entrar en detalle pero el zapatismo tuvo su base central en Morelos y en las zonas colindantes de los estados de Puebla Guerrero Estado de México y de siempre desde que estalló el zapatismo fue un movimiento de guerra de guerrillas no había dinero entonces ellos luchaban seis meses y los siguientes seis meses se dedicaban a cultivar porque si no pues no había para comer para vender etcétera a diferencia del ejército villista que lo que hicieron fue incautar las haciendas básicamente algodoneras ganaderas y demás que no repartieron en su momento que las mantuvieron produciendo para vender los productos a los Estados Unidos y tener dinero para comprar armas entonces hay una gran diferencia y la otra es que la aún cuando los dos son muy buenos militares improvisados puesto que no siguieron la carrera de las armas Villa aventaba sus caballerías así sus enormes caballerías a derrotar al enemigo a diferencia de Obregón que fue un estratega nato y que planeaba muy bien sus acciones y cómo iba a usar a la gente de a pie a los caballos a los cañones etcétera etcétera a los que por primera vez se usó en México que son las trincheras en fin Obregón es el general invicto de la revolución él no perdió una sola batalla durante la etapa armada de la revolución ni después y él decía no traía guaruras decía que aquel que tuviera el valor para quitarle la vida se la iba a quitar con la mano en la cintura y así pasó en julio de 28 cuando lo mataron entonces este pacto de Xuchimilco no funcionó pero las adiciones al plan de Guadalupe recuerdan que el plan de Guadalupe no tenía ofertas sociales ni económicas aquí sí entonces lo que va a ofrecer es una reforma agraria que inmediatamente este se publica el 12 de diciembre de 14 que es la ley del 6 de enero de 1915 que es una ley agraria en que va a dar respuesta a la restitución y a la dotación de tierras y va a publicar va a plantear el divorcio definitivo el divorcio se había planteado con Juárez pero era un divorcio que no permitía que las parejas se volvieran a casar se podían separar pero no podían volver a casarse entonces con Carranza se va a establecer el divorcio definitivo si se pueden podían volver a casar también va a desaparecer a los jefes políticos que eran una cuña entre las presidencias municipales y los gobernadores estatales y eran unos verdaderos perseguidores de las poblaciones locales va a establecer el municipio libre en fin lo que es la etapa de diciembre de 14 a enero de 16 se le conoce como la etapa preconstitucional de Carranza porque emite una serie de leyes y decretos como encargado del poder ejecutivo y esto le va a atraer a los campesinos que están peleando por la restitución y la dotación de tierras y por otro lado en febrero de 15 se va a firmar el pacto con la Casa del Obrero Mundial que es una organización obrera que surge en 1912 entre Álvaro Obregón el doctor Atul Gerardo Murillo el pintor para incorporar de manera oficial a los obreros del lado carrancista a favor de que luchen por los carrancistas no quiere decir que no hubieran participado antes obreros pero este pacto que además establece que los obreros que participen de ese lado van a utilizar overoles rojos entonces se forma lo que se conoció como los batallones rojos esto va también a significar que desde que nace el movimiento obrero organizado en México va a estar ligado al grupo en el poder sabemos que sabemos que Obregón derrota a Villa a Villa en Trinidad Zelaya y León son unas batallas 1915 entre abril y mayo de 15 son batallas muy cruentas pero derrota al jefe de la división del norte en Trinidad va a perder el brazo derecho Obregón las crónicas cuentan que intentó suicidarse ante esta pérdida que un compañero otro militar lo convence de que no y luego cuentan la anécdota la burla que después de que pasó la batalla y demás no encontraban el brazo de Obregón entonces que aventaron una moneda al aire de oro y salió saltando el brazo de Obregón entonces yo creo que bueno no sé si todos pero la mayoría vimos el brazo de Obregón en el monumento aquí en la bombilla que por suerte ya se llevaron porque era un espectáculo medio grotesco que estuviera el brazo en formol tanto tiempo en fin a partir de este momento entonces empieza otra vez la guerra de guerrillas de Villa así como inicia y ahora sí Estados Unidos Estados Unidos nunca reconoce a Huerta trata de negociar influir en los diferentes grupos revolucionarios organiza que haya una conferencia en Canadá que se lleven a cabo unas Niagara Falls que son las conferencias de Niagara Falls con la intervención de Argentina Brasil y Chile con la representación del gobierno de Woodrow Wilson la representación de Villa y la representación de Zapata Carranza jamás acepta nunca esa es otra característica muy importante de Carranza jamás va a ceder a las presiones de los países extranjeros si ustedes quieren leer pues como una novela de espionaje con respecto a qué pasa con la intervención de los países extranjeros en la revolución mexicana lean La guerra secreta volumen 1 y 2 de Friedrich es apasionante ¿cómo se metió? La guerra secreta Friedrich son dos volúmenes el más interesante es el primero pero ahí va diciendo qué hizo España qué hizo Italia qué hizo Alemania en fin entonces Estados Unidos no reconoce presiona a todos en un momento el consentido del secretario de Estado estadounidense para ocupar la presidencia de México es Villa ¿no? o sea les encanta Villa pero pues no lo consiguen lo que va a hacer Wilson para presionar a Huerta va a ser invadir a México con un pretexto en abril de 14 y van a estar en el puerto de Veracruz hasta diciembre de 14 ¿cuál fue el pretexto? que unos soldados estadounidenses habían bajado a unos marinos en Tampico y que lo habían hecho sin permiso y entonces habían sido detenidos ahí en el puerto de Tampico y entonces los Estados Unidos dijeron que había que desagraviarlos ¿no? y entonces se planteó que pues el desagravio fuera en Tampico donde había sucedido ya saben no sé cuántos cañonazos o sea 21 lo que sean pero pues eso dijeron que no era suficiente y el pretexto fue entonces para invadir el puerto de Veracruz ¿por qué lo invadían? pues básicamente porque estaba a punto de llegar el vapor Ipiranga que es en el que se fue días a Europa que traía armas para huerto ¿no? entonces pues había que impedirlo los estadounidenses estuvieron prácticamente de abril a diciembre de diciembre en Veracruz estuvieron un poco más y lo lo dejaron en diciembre se lo entregaron al gobierno de Carranza entonces él instala su gobierno en Veracruz por nueve meses ¿no? y ese es otro triunfo Carranza crea la doctrina Carranza que significa la no injerencia de los países extranjeros en los asuntos internos de otro país ¿no? y el respeto al tipo de gobierno que tengan o sea no por ser imperios tienen derecho a intervenir en los otros países que de ahí a que se aplique pues esa es otra cosa entonces en octubre de 15 Estados Unidos le otorga el reconocimiento de facto al gobierno de Carranza a Carranza o como facción beligerante ¿qué quiere decir de facto? que no es de derecho sino de hecho ¿no? ante los hechos consumados no le queda de otra más que reconocerlo como la facción triunfador para septiembre de 16 Carranza va a convocar a unas elecciones extraordinarias para un congreso constituyente formalmente la idea de Carranza era que había que actualizar la constitución de 57 no hacer una nueva ¿no? una dos toda esta legislación preconstitucional que él fue promulgando era de la idea de que primero tenía que demostrar su efectividad antes de ser elevada a rango constitucional ¿no? ninguna de las dos cosas se cumplieron depende si uno es así un jurisperito así muy estricto la constitución de 17 es la de 57 reformada para otros es una nueva constitución básicamente participaron Carranzistas o sea ni obviamente ni huertistas ni villistas sí maderistas los que venían de la legislatura en fin los triunfadores pero los detractores de Carranza dicen que no estuvieron representadas como que todos los grupos sociales no es cierto ¿no? o sea el año pasado se publicaron trabajos muy interesantes sobre la composición del Congreso Constituyente de 16 17 en el que se demuestra que la mayoría de los participantes fueron jóvenes entre 35 y 45 años más una buena parte periodistas abogados ingenieros obreros electricistas hubo de todo no es cierto que no es cierto que el Congreso se dividió y que ganaron los jacobinos encabezados por Álvaro Obregón para nada el único artículo que discutieron realmente en serio y que se votó de manera muy álgida fue el artículo tercero constitucional el artículo relativo a la educación en el que se va a limitar absolutamente la participación de la Iglesia Católica en la enseñanza en México ¿no? entonces no es hay un trabajo que es de los mejores que se han escrito sobre el Congreso Constituyente de 16-17 que es el de Ignacio Marván que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica sobre el proceso del Congreso Constituyente que sólo se llevó dos meses no año y pico como la Constitución de 57 ni más de un año como la Constitución de la Ciudad de México recientemente él puso dos meses ¿no? para que no se perdieran en el tubiorno tubi digo yo ¿no? este una vez que tenía eso se va a convocar a elecciones también extraordinarias ahora sí para presidente congreso y poder judicial el primer presidente que se elige por voto directo es Carranza se desaparece la vicepresidencia presidente congreso de la Unión diputados y senadores y poder judicial para emparentar para no emparentar para compaginar años no les compare se establece y Carranza acepta que su presidencia vaya de mayo 5 de mayo 5 de mayo de 17 a noviembre de 1920 ¿sí? o sea no es exactamente cuatro años lo que dura volvimos a los periodos de cuatro años con Madero hasta 1928 ¿sí? hay una reforma en 27 en el que o sea la presidencia de Plutarco Elias Calles 24-28 de los artículos ochenta y tantos de la constitución uno para permitir la reelección muy inmediata por eso digo Obregón puede lanzar otra vez su candidatura a la presidencia y dos para aumentar el periodo presidencial a seis años ¿sí? como lo matan tenemos tres presidentes 28-34 el primer presidente que tenemos que realmente dura seis años y de ahí para ahora es Cárdenas ¿sí? entonces al igual que Porfirio Díaz cuando llega por primera vez a la presidencia tampoco su primer periodo presidencial es de cuatro años ¿no? bueno pero esto es para que terminara en en número par el gobierno de Carranza no tiene un solo día de paz un solo día de paz el hecho de que haya sido electo no significa que sus enemigos le pusieran las armas Villa sigue vivo Zapata sigue vivo Manuel Pelá sigue controlando los pozos petroleros los Carrera Torres los mapaches en Tabasco en fin en todas partes de la República hay problemas ¿sí? otra cosa que también es importante que tengan presente la revolución no fue una fueron muchas que hay estados revolucionarios ¿no? el norte básicamente Morelos Puebla una parte Veracruz pero y hay estados revolucionados como el sureste mexicano y se dice que son revolucionados o que fueron revolucionados porque la revolución fue importada o sea la revolución llegó a Yucatán en 1915 con Salvador Alvarado que lo manda Carranza ¿sí? entonces estados revolucionarios y revolucionados no tiene un solo día de paz ¿no? pero también en este año Estados Unidos entra a la guerra en abril de 1917 o sea un mes antes de que Carranza asumiera constitucionalmente la presidencia estuvimos a punto de volver a ser invadidos en 1919 por las cuestiones del artículo 27 constitucional que se refieren a la propiedad de las tierras no solo las tierras las aguas el aire etcétera etcétera lo que plantea el artículo 27 es que se regresa a las formas de propiedad y de posición que establecía la colonia es la nación la propietaria de tierras aguas mares y demás y que a los particulares nos las da en posesión que no es lo mismo y que además cualquier posesión puede ser expropiada por utilidad pública y la constitución de 17 es la primera constitución que en el mundo occidental que incorpora derechos sociales también por primera vez se van a incorporar los derechos sociales por un nuevo artículo el artículo 123 que regula las relaciones capital-trabajo por eso es tan importante una constitución es los enunciados generales formales que rigen a un país pero cada artículo y sus incisos pueden tener leyes y reglamentos no significa que si la constitución que nos rige fue publicada en el 5 de febrero de 17 hubiera empezado a ser aplicada inmediatamente se necesitaban leyes reglamentarias y les pongo el ejemplo del artículo 123 su primera ley reglamentaria federal que aplica para toda la república se publica hasta 1931 que había una gran oposición 31 en el gobierno de Ortiz Rubio ¿sí? este bueno entonces no hay un solo día de paz estamos amenazados otra vez con ser invadidos por Estados Unidos porque se acusaba que el artículo 27 era confiscatorio porque atentaba contra los derechos que habían adquirido sobre todo las compañías petroleras y las propiedades de extranjeros en México y porque durante mucho tiempo se peleó si era retroactivo o no Carranza la juega de veras muy bien es admirable como ante las amenazas de senadores de el presidente estadounidense comisiones etcétera etcétera Carranza no se doblega ¿no? y aún cuando se va a formar una asociación de deudores de México en el extranjero que va a encabezar Estados Unidos o sea o acreedores de Estados Unidos de España de Holanda Carranza no cede ¿qué va a hacer que bajen las presiones hacia el gobierno de Carranza aun cuando en 19 resurgen porque están en plena campaña para la sucesión o inicia la campaña para la sucesión de Woodrow Wilson que enferma ¿no? entonces le deja en manos del secretario de Estado las relaciones extranjeras es un famoso telegrama que es de 1917 que es el telegrama Zimmerman aquí ustedes deciden qué versión compran el telegrama Zimmerman tiene que ver con la Primera Guerra Mundial que si lo se llama como se llamaba el primer ministro de Relaciones Exteriores de Alemania que es interceptado por los ingleses por los espías ingleses y dado con hacer al gobierno estadounidense ¿qué le está ofreciendo Alemania a México? que se inicia una guerra contra Estados Unidos para distraerlo para que no se meta a la Primera Guerra Mundial porque los Estados Unidos no querían ellos le ofrecen recuperar Arizona Texas y no California no de los de en medio Nuevo México ¿sí? esto prende los focos rojos en Estados Unidos y les digo Carranza se hace menso ¿no? diciendo nunca aclara que no es partidario de los alemanes siempre es muy ambiguo y entonces eso atemoriza sinceramente sí a los estadounidenses porque los alemanes inician una guerra con sus submarinos para hundir barcos estadounidenses ¿no? entonces también por eso Estados Unidos entra a la guerra ¿no? porque no definitivamente no quería y viene la sucesión presidencial el modelo a seguir de Carranza siempre había sido Juárez no Madero no quería nadita Madero dice que a todos los lugares donde llegaba y había fotos de Madero mandaba quitarlos inmediatamente para poner su foto ¿no? porque entonces su ideal a seguir como todos los presidentes todos los presidentes tienen un personaje histórico como ideal a seguir entonces en la sucesión presidencial de alguna forma comete el mismo error de Juárez nada más que a Juárez para que pasara a ser un héroe lo salvó la muerte ¿no? en 1972 porque si no se hubiera convertido iba para allá en un dictador como Porfirio Díaz en este caso el mismo alegato es que pues qué bueno que los militares ganaron qué bueno que los militares triunfaron pero que se vayan a su casa ¿no? lo que se necesita es un gobierno de civiles entonces esto es lo que promueve ahí fue mucho más inteligente Álvaro Obregón cuyo modelo a seguir era el mismo Porfirio Díaz ¿no? se retira a sus propiedades en Sonora hay trabajos que hablan de Magbet en Guatabambo porque ahí va a tejer toda su red de relaciones dentro y fuera del país con los exiliados va armando previamente toda su campaña para lanzarse como candidato independiente en junio de 1919 ¿sí? Obregón ¿sí? pues era el general como les digo más importante de la revolución seguirá vivo Villa Zapata lo mataron en abril de 1919 el 10 de abril de 1919 ¿no? entonces para junio él se lanza Carranza se opone lanza el argumento de que lo que el país requiere es un gobierno civil y va a traerse como candidato al embajador de México en Estados Unidos el ingeniero Ignacio Bonillas que fue calificado por la consigna popular como el flor de té porque había una canción española muy de moda en esa época que hablaba de una sagala que andaba por el campo perdida porque no sabía ni quién era su padre ni su madre ni a dónde iba y entonces este era Ignacio Bonillas ante esta Carranza la jugó mal porque intentó aplastar a lo que ya era el el grupo sonora ¿no? cuyo triángulo es de la huerta Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón ¿sí? tras ellos pero fundamentalmente a Obregón hay una buena cantidad de gente entonces intenta meterse con el Ría Sonora intenta desconocer el gobierno de la huerta en Sonora en fin entonces lo que emiten ellos va a ser el plan de Agua Prieta en el que desconocen a Carranza ya voy a acabar ¿eh? a ver ahorita les digo Adolfo de la huerta los pongo en el orden en el que van siendo presidentes la rebelión va de abril a mayo de 1920 es conocida como la huelga de los generales es la última rebelión triunfante de una asociación presidencial las que vienen después fracasan ¿no? la de la huertista en 24 la escobarista en 29 los intentos de Saturnino cedillo en 38 o los de este 61 62 otro que fue gobernador del DF ahorita me acuerdo el nombre este ¿por qué se llama la huelga de los generales? porque la mayoría del ejército se cunda a Álvaro Oregón o sea prácticamente no hay batallas la batalla más importante se da en la estación ferrocarrilera de Aljibes y porque el gobierno de Carranza pretende emular lo que hizo en 1914 de llevarse todo su gobierno pero todo a Veracruz hasta el Tesoro Nacional ¿no? entonces tardó mucho en salir de la Ciudad de México las fuerzas que lo acompañaban son derrotadas en la estación de Aljibes en Puebla y él decide seguir su camino por caballo hacia para alcanzar Puebla digo Veracruz pero en Tlaxcalantongo va a ser asesinado por un militar de las fuerzas de Pablo González que va convencerlos de que defeccionó del carrancismo perdón del obregonismo y que se quiere unir a ellos y va a ser asesinado por Guajardo a Manzalva están descansando en una choza primero revisa todo el terreno y los seguidores de Guajardo revisan todo y en medio de la noche disparan a la choza y matan a Carranza hay varias versiones de la muerte de Carranza de los mismos que estuvieron ahí cerca unos hablan de que por la trayectoria de las balas que tenía se suicidó ustedes insisto en historia pueden exactar lo que les parezca interpretación más conveniente y otros que efectivamente fue suicida la labor de Carranza es trascendental para el triunfo y el cambio que se viene a partir de los años 20 en México todo lo que logra sobre todo en su etapa preconstitucional y en la constitución de 1917 su gran problema como lo apunta Enrique Krause es que es un hombre entre dos puentes el puente del siglo XIX y el puente del siglo XX entonces es un hombre formado en el siglo XIX que no alcanza a entender que para el ejercicio del poder en el siglo XX sobre todo para su tercera década se necesita el apoyo y la participación de las masas a través de sus grandes organizaciones obreras y campesinas y al final de cuentas también la revolución mexicana lo que planteó es la modernización del capitalismo imperante en México llámenle como quieran tercermundista periférico de enclave etcétera etcétera pero jamás fue implantar el socialismo o el comunismo ni en la época de Cárdenas ni posteriormente muchas gracias aplausos Gracias.